Bueno, a ver, a ver sus voces. Soy todo lo que desgarda mis mentiras, despacio de la razón, aferrarme a tu engaña afilada, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Soy todo lo que desgarda, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Soy todo lo que desgarda, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Soy todo lo que desgarda, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Gracias!